Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy os voy a enseñar el material que me ha enviado la empresa Material Escolar para hacer este bonito joyero vintage y también os voy a enseñar cómo lo he hecho, así que si quieres verlo, quédate a ver el vídeo. Bueno, pues os cuento que hace unas semanas contactó conmigo la empresa Material Escolar para ofrecerme una colaboración. Y además de esta colaboración me ha ofrecido un descuento para vosotros de un 5% en vuestras compras introduciendo el código RINCONCITODEÁNGELA-5 que estáis viendo en la pantalla. Si queréis conocer alguna compra, solo tenéis que introducir este código y tendréis un 5% de descuento. Os cuento que esta página tiene todo tipo de material de papelería y material escolar que venden con precio mínimo garantizado. Hacen envío gratis a la península. Tienen 14.642 productos disponibles en su página web con entrega máximo en 72 horas en días laborables. Puedes pagar por Paypal, tarjeta, transferencia y también contra reembolso. También tienen descuentos para familias numerosas. El pedido mínimo son 29 euros más el IVA y tienen devolución sin compromiso. Si quieres saber más puedes seguirle por sus redes sociales, Facebook, Instagram donde puedes enterarte de noticias, sorteos y muchos descuentos que van sacando. Bueno, y ahora que ya conocéis más esta página os voy a enseñar el material que me ha enviado. Esto es un pack de 10 planchas de cartón pluma en tamaño A3 y mide 3 milímetros de grosor. Este es uno de los productos estrellas de la empresa material escolar y yo tenía muchas ganas de probarlo. Así que próximamente haremos más trabajo de cartonaje. Dejadme en comentarios qué tipo de trabajo os gustaría que hiciéramos con este cartón pluma. También pedí este cartón pluma en tamaño A4 de 5 milímetros de espesor. Este venía en color negro. Como veis es más gordito, más resistente que el otro. Y bueno, también lo vamos a probar en algún trabajo próximamente. He pedido esta bandeja de plástico para organizarme un poco en el escritorio porque tengo muchos papeles y bueno, para organizarme un poco. También he pedido un paquete de cartulina blanca en tamaño A4 de 180 gramos que es la que yo suelo utilizar para los libros de firma y para algunos álbumes de scrap. También he pedido un pegamento fuerte de la marca Supergen. También he pedido algunas barritas de silicona. Esta caja de 24 ceras de colores Ceras Manley Un rotulador Edding blanco de pintura Y una goma de borrar Para empezar el trabajo vamos a coger una plancha de cartón pluma de 3 milímetros. He cortado unas piezas del cartón pluma que son dos piezas de 15 x 12 otras dos piezas de 15 x 6 centímetros y otras dos piezas de 12 x 6 centímetros. He puesto cinta de doble cara por detrás y las voy a pegar sobre una cartulina de color camel. Vamos a quitar la cinta de doble cara y las voy a pegar sobre una cartulina de color camel. Voy a ir pegando los trozos de cartón pluma sobre la cartulina y voy a dejar un par de milímetros entre cada trozo de cartón. Ahora voy a recortar el sobrante de cartulina y voy a dejar unos 2 centímetros aproximadamente alrededor. Vamos a marcar con la plegadera bien todos los pliegues del cartón para que queden bien rectos y alineados. También nos aseguramos de haber cortado la cartulina por todo el borde en ángulo en cada doblez para plegar la cartulina hacia adentro y rematar muy bien las esquinas. Así que ahora vamos a poner cola blanca en todos los pliegues y vamos a ir metiendo la cartulina hacia adentro y vamos a ir rematando. Para pegar puedes utilizar cola blanca o taqui. Asegúrate de limpiar bien los restos de cola para que no se manche el trabajo. Ya tengo forrado lo que es el interior de la caja y ahora la vamos a ir cerrando y vamos a ir encajando para darle forma. Entonces vamos a ir con cinta de carrocero vamos a ir cerrando las esquinas. Ya tengo encajadas las esquinas pero ahora lo que voy a hacer es con un poquito de pegamento voy a sellarlas para que no se me abran. Entonces le pongo un poquito de pegamento y la voy a dejar secar. Ya se ha secado el pegamento de las esquinas y he puesto para forrar la tapa cinta de doble cara. He puesto desde la tapa hacia la parte que va hacia la parte de atrás de la caja digamos desde delante hacia la parte de atrás de la caja. Todo eso lo he cubierto con la cinta de doble cara. Ahora la voy a retirar y voy a forrar esta parte de la caja. Y con la plegadera ajusto muy bien la cartulina porque eso va a ser la parte donde abre y cierra la caja. Este paso es muy importante tenemos que comprobar que abre y cierra perfectamente la caja. He cubierto todo el lateral de la caja con cinta de doble cara y ahora vamos a forrar todo el lateral. Levanto la cinta de doble cara y coloco la cartulina en el borde de la caja. Voy a ir colocándola poco a poco para que no se mueva. Si te das cuenta he cortado la cartulina unos 4 centímetros más grande que lo que mide el borde de la caja y eso es para que abrace la caja también por la parte de abajo. Vamos forrando la parte lateral de la caja como estás viendo en la imagen. ¿Vale? Gracias por ver el video. Y después vamos a ir cortando el sobrante de cartulina que ha quedado por la parte de abajo de la caja y vamos a ir doblando los pliegues hacia adentro para rematar la cartulina por abajo. O debe quedar algo así. He cubierto la parte de abajo de la caja con cinta de doble cara y ahora la voy a terminar de forrar con un trozo de cartulina para que tape toda la base. Para decorar la tapa he cortado un papel de scrap de 14,5 x 11,5 y lo voy a decorar con cinta de encaje que estoy pegando con silicona caliente. Como veis estoy haciendo unos pliegues para que quede muy rizado. Ahora voy a pegar el papel de scrap a la caja, le voy a poner bastante silicona para que se quede pegado a la tapa. Y con el mismo papel al que había puesto cinta de doble cara anteriormente, pues voy a decorar también los laterales de la caja y las partes de abajo. Como base de la caja voy a utilizar este cartón de 14 x 17 cm. Lo voy a forrar también con la cartulina marrón. Le he puesto cinta de doble cara y voy a retirarla para poder pegarlo a la cartulina. La forramos con el mismo papel decorado. Como cierre para la caja he utilizado estos dos imanes que he pegado con silicona caliente. Y ahora para decorar la tapa voy a utilizar esta imagen. También la he pegado con cinta de doble cara. En la parte delantera de la caja he pegado este cierre con silicona caliente. También con silicona caliente voy a pegar la base que habíamos forrado sobre la caja. Asegúrate que la caja quede bien centrada mientras que la silicona esté caliente. Para decorar voy a utilizar esta cinta de perlas y la voy a pegar con silicona caliente. También voy a adornar la esquina con estas perlas adhesivas. Si has llegado hasta aquí te cuento que Material Escolar sortea para mis seguidores de Instagram un vale de 15 euros en Material Escolar. Así que si vives en España y quieres participar en este sorteo sígueme en Instagram y te cuento cómo participar. Y nada más espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like, suscríbete y marca la campanita para no perderte nada. Y ayúdame compartiendo el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y nada más un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. Gracias.